Innovadora Copa que hemos realizado este año previo al lanzamiento del torneo de la Liga Lovense de Fútbol. Y en primer lugar, para ir rápido, le voy a dar a Mariano Canchero, que es el director del autógrafo, para que diga unas breves palabras. Buenas tardes a todos. En principio agradecerles por haber venido, por haber participado en la Copa. Y a los ocho equipos por el comportamiento que han tenido. La verdad que era uno de los miedos que se tenía. Así que se arme lío, que las cosas terminen mal y la verdad que cumplieron todo con lo que le pedí. Agradecerle al perejero que se prestaron desde el principio para que esto sea con un fin solidario. También agradecerle a la Liga Lovense de Fútbol, que fue la autoridad que permitió que este torneo se realice. A los equipos que me prestaron la cancha. A Atlética, Provincial y a Rivadavia, que nos prestaron la cancha sin ningún problema. Y nos cedieron todas las comodidades para que salga todo de la mejor manera. También a la prensa, que estuvieron siempre, desde el primer día, cubriendo. A los árbitros y a los chicos de seguridad, que también nos prestaron los servicios para que todo salga bien. Y espero no olvidarme de nadie. Voy a revisar acá el maquillaje de la Copa, pero también a Fútbol Total. Y el oficinaje de la Copa, que nos entregó la pelota. Y tienen unos reglitos para ustedes. Bueno, no tengo el placer de pasar la apuesta a los hermanos. Hermanos Ardiles, que son los directores del merendero Sonrisas del Mañana, que nos han honrado con ser los beneficiarios de esta copa. Así que Pablo no quiere usar el micrófono, dice que tiene mucha voz. Vamos a ver si es cierto. Bueno, por ahí ustedes que son de recupero, no sé si conocen cómo es la mano, nosotros tenemos un merendero con blog, que hace siete años que trabajamos, y es una iniciativa que nosotros vimos que se necesitaba en algún momento en el barrio, y fue creciendo. Y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de que de alguna manera nos llegue algún tipo de donación, y eso lo aprovechamos, porque los tiempos que corren realmente nos obligan a que necesitemos de la solidaridad de la gente. En este caso, Mariano se acercó y nos dijo que sí nos parecía. Y bueno, yo que confío bien en él, en su familia, a quienes quiero agradecer. Bueno, le dijimos que sí de inmediato. Por supuesto que el mayor agradecimiento es para todos los equipos que participaron, por haber participado, haber confiado en la idea, y además por lo que nos trajeron, que es muy importante para nosotros. A la gente que se sumó también, por supuesto, que durante las cuatro jornadas que nos fueron, todas las veces trajeron un alimento. Se ha juntado muchísimo, nos va a servir inmensamente durante toda esta primera parte del año. Y bueno, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a los árbitros, a la gente de la seguridad, a la gente de las instituciones que enfrentaron las canchas. Y bueno, decirles que cada vez que tengamos la oportunidad de hacer algo mancomunadamente con todos ustedes, vamos a ser los primeros que vamos a estar a disposición, tanto para ayudar, como para recibir la ayuda de todos ustedes. Bueno, ahora comenzamos la premiación. Como estaba estipulado, y verán en la mesa, hay cuatro premios. Vamos a comenzar con el goleador del certamen. Mariano va a tener el placer de entregar el trofeo del goleador del certamen al amigo Marco Fecio, de Atlético de Roque Pérez. También quiero aclarar que se le va a hacer llegar un premio igual a Andrés Olveira, de Cañuelas, que logró dos goles en la jornada clasificatoria. Bueno, ahora nuestro sponsor, que es Fútbol Total, una empresa nueva en Lobos, que tiene todo lo que se necesita para practicar deportes. Nos ha mandado una representante, que por ahí está, el dueño está trabajando. Así que bueno, vamos a entregar el premio al arquero menos vencido. El arquero menos vencido, ganador de la final, recibe un par de guantes de Fútbol Total, y es Oscar Calamano. Muy bien, ahora un premio que todos quieren recibir. En este caso no va a ser un equipo, hemos decidido, Mariano decidió, junto con los árbitros, como el torneo es muy corto, vamos a hacer el premio Fair Play. Pero en este caso lo va a recibir un jugador, y ha sido consensuado con los árbitros. Invito a Mariano Lieve, si puede acercarse, para entregar el premio Fair Play al jugador Federico Barcala. Muy bien, y ahora vamos a las dos copas, los dos trofeos que ven en la mesa. Ahora, el subcampeón del torneo, el tricampeón de la Liga Lovense de Fútbol, el club atlético Roque Pérez. Quiero aclarar que Horacio se olvidó de traer el alimento no perecedero, señores. Pero bueno, es un error que se metió, pero bueno, lo va a subsanar, dice. Así que Goma, lo va a subsanar en la semana, prometido. Felicitaciones y aplausos al subcampeón del torneo. Bueno, y llega el momento cúlmine, entonces Mariano, como director del autógrafo, te pido que tendréis el trofeo de título de campeón del torneo. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Felicitaciones a todos. ¡Falco para los malos, para los malos, para los malos, para los malos, para los malos. ¡Falco para los malos, para los malos, para los malos! ¡Falco para los malos!